Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Rueve ¡Oyelo! ¡Cumbia! Y el saludo es para Huerta Lino Y sus hijos Ana, Oscar, Junior y Diego Ramírez Hasta los pies Siempre con el grito de guerra Siento, 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 siento negra Rueve Por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me daba hacer en sus momentos Lo tengo ahora pero de recuerdo Rueve tanto por mi gran momento Acompañado de mi sufrimiento Aún tus huellas viven en mi cuerpo Y te llevo dentro Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Pero ¿sabes qué? Lo que duele lo que duele no te vuelva a ver Es por eso que ahora cuando sí te llueve Y esto es para la familia Ramírez Esa buena aventura me explica Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Rueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Gracias por ver el video.